Y en este vídeo veremos cómo infligir daño con pistolas, muy fácil, ok, miren el vídeo completo para enterarse del mejor método. Pero antes recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite y luego a la parte de abajo en la esquina que dice apoyo a un creador y cuando les salga este recuadro ya saben que siempre tienen que escribir el código EVAX, así como lo están viendo, y luego aceptar. De esta forma llevará muchísimo el canal, así que gracias a todos por el apoyo. Continuando chicos, a ver, lo primero y lo más difícil, tal vez entre comillas, sería conseguir la pistola, que la pistola hay varias, ok. Por ejemplo, nos servía la pistola descomunal que acabo de ver aquí. Mira, justamente esta nos servía sin ningún problema. Esta pistola se encuentra registrando cofres en el piso, en cualquier lugar por ahí por el mapa la podemos conseguir sin ningún problema. Ahora, otra arma que en principio debería funcionar, por ejemplo, es esta, ok, la arma láser brillante metálica de Bender, que es el nuevo arma de Futurama básicamente, que en teoría es la pistola de quimera, la pistola típica de rayos, entonces debería contarnos sin ningún problema. Si la consiguen, pueden intentarlo. Si no saben cómo conseguirla, les explico aquí muy rápido, ok. Pueden venir a este lugar, que bueno, ahora mismo no está. Pero justo por aquí, por esta ubicación, aquí se las muestro, por toda esta zona, por aquí, por todos estos lados, aparece el personaje que nos vende esta arma, entonces también nos serviría, ok. Y otras ubicaciones que les puede servir bastante son las ubicaciones de máquinas expendedoras. Ahí tienen todas las ubicaciones en el mapa y debo decirles que estas máquinas venden armas aleatorias, o sea, puede tocarte una máquina expendedora que solo venda sus fusiles, una que solo venda fusiles de tirador, otra que venda pistolas, entonces pueden intentarlo si quieren, ok. Si no han conseguido una pistola, pueden intentar buscar estas máquinas expendedoras, pero se va a conseguir muy fácil. Ya luego el resto sería infligirle daño, gente, con las pistolas a los oponentes. Ahora, pueden hacerlo también en refriga de equipo si se les llega a complicar, es cuestión de que consigan el arma en ese modo. Y recuerden que es muy buen modo porque, pues si nos eliminan no pasa nada, reaparecemos sin problema. Lo buscan en los modos de juego por Epic, ok, les va a salir refriega o combate por equipo, si ya está. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan videos como este. Código IBX y nos vemos en la próxima. Chau, chau.